Yo una cosa, bueno, hoy es viernes, quiero estar tranquilo, no quiero quilombo, ahí hay un, vamos, una nota de un vecino que mató a un ladrón allá en circunstancia de robo, en otro orden de cosas, el gobierno no recibe a Moyano, no quiere saber nada, por más que Moyano tire la escupidera y dice, yo tomaría un café. No, ellos no toman café, tienen úlcera. Así que olvidate, Moyano, ahora andá a tomar café con el juez. Es más, el gobierno ahora viaja, el ministro de Economía viaja a Europa y se lleva a algunos de los gremios o sindicatos o dirigentes, son 11 en total, que son los más, entre comillas, afines al gobierno, los menos disponibles. Contemos lo que van a hacer, van a visitar a los ministros de Trabajo de los principales países europeos para ver qué tipo de contratos se hicieron para que tomen gente, las empresas tomen gente, qué tipo de trabajo se necesitan, hasta dónde puede llegar la flexibilidad, qué tipo de convenios... Esto va a terminar con contratos laborales. Exacto. Acordate de lo que te dije. Sí, sí, también. Que la única salvación de la Argentina es el contrato laboral. España, Holanda, Italia. Exacto. Para ver cómo también resolvieron el tema paritaria es allá. Exacto. Y sabés qué, no van a Estados Unidos para no decir que estamos chupando de las medias la madre patria, porque siempre te dicen los boludos eso. Pero en todo el mundo civilizado es la ley de contratos de trabajo. El único lugar que subsiste la mafia sindical es acá. En todos los lugares del mundo le decimos, vení a trabajar, vos cumplís estos sitios, laburás. Y yo te cumplo estos sitios y te pago. No cumplís estos sitios y te vas. Y si yo no los cumplo, vos me haces juicio. Listo. Pero nada de que hay en el medio un negro que, eh, la gente que venimos, oíste. Hasta la década del 80 y quizá el 90 había otra historia. Me acuerdo de las huelgas generales en Italia que eran impresionantes. Hoy ya no escuchás huelgas generales en Italia o en España. Vos tenés en cuenta que, y esto es lo que quería decir hoy, tenés en cuenta que los sindicatos en los últimos tiempos, porque ¿qué es el sindicato? El sindicato es una oficina que protege al laburante. O sea, el laburante, yo le toco el traste a mi compañera, además de ir a la justicia y meterme en cana, va al sindicato para que le indemnicemos. El sindicato dejó de hacer este trabajo y no le importó nunca, desde Perón para acá, que le toquen el culo al empleado. Tampoco le importó la vida al empleado. Lo único que le importó son los negocios de los sindicalistas. Los grandes negocios de los sindicalistas. ¿Y sabes también qué le importó? Ser dueños de la fábrica que ellos vigilaban. Porque vos fijate que llegamos con el tema de combatiendo al capital, que no era una frase cacofónicamente coherente, era quedarnos con la empresa. Porque si bien las empresas tenían un dueño, que el dueño era el que quebraba, el que pedía los préstamos, el que ponía la cara, en que en muchos casos iba en cana, el que se recibía los paros, los cachetazos, las puteadas, las amenazas hasta los secuestros, el sindicalista era el que tenía voz y voto de esa empresa. Y era, a ver, ¿qué más negocio? ¿Ser dueño de una radio o tener cuatro horas a la mañana? Tener cuatro horas a la mañana. De hecho, los dueños de esta radio están presos. Y nosotros estamos libres y cobrando. Hay que... A ver si me entendés. En otras radios pasó lo mismo. En Rivadavia, en todas. Siempre los dueños terminan con grandes kilómetros. Porque uno cuando ve al dueño, que es la mentalidad de merda de la Argentina, cuando ves al dueño de un medio, de lo que fuera, de una fábrica, de lo que fuera, y lo ves con la familia, paseando, y dices, mirá vos, la guita que tiene. Pero este tipo, para tener la guita, hace 80 años que está la guita. Que es lo que el negro no entiende. El negro, cabeza eterno, no entiende que fueron los abuelos, los padres, los abuelos, las madres, los tipos, todos dedicados a una pyme que se convirtió en una empresa. En muchos casos, no te estoy hablando, porque además se tergiversó la historia. Las empresas primero eran de los laburantes inmigrantes que vinieron y, como pupo hermanos, empezaron juntando bosta de vaca en la calle hasta terminar teniendo una empresa constructora. Como Macri. Después se las fueron comprando los políticos, o los amigos de los políticos, los tetaferros. De hecho, tuvimos con el gobierno anterior empresas captadas, cooptadas, por amigos de la presidenta. Es más, anteriormente, con el Grupo Navarro, hemos tenido empresas, como por ejemplo Fredo, como por ejemplo la de Mendiguren, que eran comprar las marcas para blanquear guita. Si no se las quedaban los tetaferros de los poderosos, los poderosos roñosos ladrones de la política, no los poderosos de la empresa. Se las quedaban los sindicalistas. O sea que la empresa nunca le perteneció al empresario, por eso ese desamor del empresario llegó un quiebre entre los recursos humanos y el dinero. Por eso era una vendetta permanente, una pulsada, gracias a los sindicatos, de levantarse todos los días el empresario a ver cómo cagaba al negro, y el negro a ver cómo cagaba al empresario. Eso fue lo que logró el sindicalismo en la Argentina. Lamentablemente, sin avisarle al sindicato, ni hay otros lauchones que son terribles que nunca se los nombra, que son los abogados laboralistas. Está en la escala de la comadreja, de la rata galponera, y la comadreja viene el abogado laboralista, que es el picapleito. El otro día estaba pasando, ¿por dónde era que pasaba? Por Tames, o algún lugar de esto, que había un cartel que decía abogado de los pobres, abogado de los pobres, en números y grandotes, y un sucucho donde se atiende a la gente humilde, que baja del colectivo, y los convence de que haga juicio. ¿Qué es la empresa que da con el 30-40%? Lo que pasa es que, cuando uno hace juicio laboral, después no te toman en ningún lado, porque tenés un antecedente de quilombero. Pero eso no se lo avisaron nunca a la gente. Entonces, cuando el tipo va a otra fábrica, pide los antecedentes, este tuvo juicio con la fábrica anterior. No, no, olvídate, déjalo afuera. Y ahí también tiene que ver con el foco del almácigo de pobres. Los juicios laborales han generado tipos que nunca más van a, y después lo vamos a ampliar, nunca más van a laburar en su vida. Uno de los tipos que impulsa este tipo de cosas es el padre del que estaba en Aerolínea con la cámpora. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Recalde. 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 Los abogados laboralistas son ratas, ratas, que lejos de defender los intereses, es como los que, divorcistas, cuando hay mucha plata, lejos de defender a la mina, terminan dándole el subsidio a la mina, pero quedándose con la casa del marido. Son lauchas, son terribles, son gente de mierda. Entonces, si vos tenés un tipo que quiere poner una empresa en la Argentina, y por un lado, por un lado, este, tenés a los sindicalistas, por otro lado, tenés al Estado, que te chupa la sangre, y por otro lado, tenés a los testaferros de los gobiernos, que están esperando si la empresa te va bien para chupártela, creo que es un trabajo insalubre. Eso es lo que quería explicarle hoy, de quién es Moyano, de quién es la patota sindical, de quiénes son estos que los llevan, como en el derecho de pernada, del cornudo, el gobierno ahora, a pasear en avión, para que les explique cómo se hace un contrato laboral. Cuando es una vergüenza, que después de tantos años, los tengan que llevar para que les explique otro país, y se les explique cómo se hace un contrato. Cuando supuestamente, si ellos son sindicalistas a favor del Estado, hace muchísimos años que tendrían que saber cómo se hace un contrato laboral, o cómo se maneja esto. Quiere decir que hasta ahora, también estos, que viajan con el gobierno, estuvieron cagando a los empresarios y viviendo de los empresarios, pero ahora, la diferencia es que fumaron la pipa de la parra, rompieron las lanzas, les peinaron la pluma y se lo llevan a Europa de paseo por la fidelidad que tuvieron en contra de Moyano. Todo es una gran porquería, una gran mentira, no le crea nada. El derecho de pernada, se lo llevaba el señor feudal, tenía derechos sobre la virginidad de las mujeres de su comarca. Entonces, cuando se estaba por cazar, llevaban al novio de la mujer a cazar un siervo, yo lo expliqué, y lo dejaban cazar el siervo más grande, mientras el feudal desvergaba a la mujer. Por eso viene la palabra cornudo. Entonces, cuando el tipo colgaba la cornamenta del siervo en la puerta, la gente pasaba y decía, el señor feudal sacudió a la novia, este es un cornudo. Bien, el señor feudal lleva a pasear a 12 individuos de la comarca a Europa para enseñarle cómo se hacen los trabajos, los contratos laborales, mientras otro le pistolea a la señora. ¿Qué son? ¿Sindicalistas? No, muchachos. Estos son también, igual que los otros, cornudos, con la diferencia que hay. Cornudos a los delincuentes y ladrones y cornudos obsecuentes y genuflexos. Estos son los que definen a los obreros. Paviete.